Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Ven conmigo a mi retiro y nos amaremos de amor al don del timbre y el huirón. Y ven conmigo a mi sentido Y no traeremos mi amor Alcunso que en ti le fui yo Alcunso que en ti le fui yo